Que no soy el príncipe, que soy el príncipe Que en medio de un altar que es grande Te invito a volver a volver a la edad Hazme amor La vida Diseñame Que quiero ser Todo lo que se guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquiera como usted Grítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi libertad Para que salves tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que serían el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórdame o alargame la sala Tan grita y huela siempre junto a mí Que yo necesito más ventana Si tu luz va junto a mí Que me bendiga Y a ustedes esta canción Para ir Para ir Y apoyas por lo que se escuchan Y te ame Y hola Amante Y aquel gu彩ame la sala Y te ame Que jamás nadie te ha dicho Acorda, no háblame la sala, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¡Muchas gracias!